No sé, tomo una mano, mamá, no sé nada. No sé, tomo una mano. No sé, tomo una mano. No sé, tomo una mano, mamá, no sé, tomo una mano. No sé, tomo una mano, mamá, no sé, tomo una mano. No sé, tomo una mano, mamá, no sé, tomo una mano. No sé, tomo una mano. No sé, tomo una mano, mamá, no sé, tomo una mano.